¿Qué tal git? Hoy hablaremos sobre la historia de Brad Manta, pero antes que nada quería agradecer por todo el apoyo que me han dado últimamente. Los saludos de este video son para Juan Sánchez, y si quieren un saludo de mi próximo video, no duden en pedirlo aquí abajo en los comentarios. Y ya sin más que decir, ¡comenzamos con el video! Este personaje tiene más de un origen, así que comenzaré por ahí de 1993. David era un joven que creció en Marigan, lugar donde jugaba en la bahía cercana a su ciudad natal. Es en este momento que el niño fue secuestrado y abusado sexualmente. Esto sucedió en una embarcación que no se sabía exactamente la cantidad de personas a bordo. Durante su cautiverio logró ver a Quamana dando cerca de la embarcación. David con todas sus fuerzas intentó llamar la atención del héroe, pero para su maidita desgracia no tuvo éxito alguno. David, a ver cómo se agregaba a Quamana, no tuvo otra opción que defenderse y sobrevivir por sí mismo, y logró matar a sus agresores con un arma blanca que escondía. Desde entonces odia a aquel superhéroe y que guardaba tanta admiración, dado a que este héroe nunca lo rescató de sus agresores. Así fue como David creció con emociones frías odiando a Imar, y así fue como este villano creció en una vida de crímenes convirtiéndose en el infame villano Brad Manta. Ahora continuaremos con su origen del año 2000. David era un joven huérfano que fue trasladado a Arkhan, ya que este sufría de autismo y una extraña condición. Esta condición era que él era insoportable con la tela de las sábanas. Esto le causaba mucho dolor y gritos, pero cuando este estaba sumergido en aguas totalmente heladas se sentía realmente cómodo. Los trabajadores del asilo de Arkhan no supieron qué hacer con su condición, por lo que optaron sujetarlo a una cama mientras este sentía dolor. Mientras su estadía en el asilo de Arkhan, David sintió admiración por el héroe Aquaman que aparecía mucho en la televisión. Tiempo después, David terminaría de participar en un tratamiento a la fuerza, esto con el fin de solucionar su autismo. El tratamiento logró funcionar drásticamente. David en un momento de desesperación otó por la violencia y mató al científico que había creado este experimento. Así fue como escapó de Arkhan y ya con una edad suficiente decidió crear un traje y estilo armadura capaz de adaptarse a temperaturas y presión bajo el agua, tomando como concepto las mantarrayas para su diseño. Así fue como David se convirtió en Brad Manta. Sin duda es un origen oscuro por donde lo quieras ver, ya que ambos orígenes muestran trastornos del personaje, y dando relevancia a Aquaman en cada historia. Ahora hablaremos un poco de su participación en Escuadrón Suicida. Aunque ya anteriormente había rechazado la oferta al Escuadrón Suicida, Brad Manta aceptó unirse después de los eventos de Forever Evil, ya que descubrió que sin Aquaman, su vida no tenía sentido. Va así como asumió rápidamente la posición de líder, teniendo éxito con todo su equipo a través de varias misiones difíciles. Esto nos demuestra mucho las habilidades que tiene Brad Manta como líder, y las capacidades físicas que éste tiene. Aquí concluimos con los orígenes y un poco de la historia de Brad Manta. Recuerda que me ayudarías mucho suscribiéndote y dejando tu hermoso like, también me puedes dejar en los comentarios algún personaje que quieres que traiga al canal. Así que nos vemos en la próxima gits.